la cocina peruana y nos guste, nos duele, lo querramos o no aceptar, hoy por hoy Perú definitivamente la comida peruana hoy en día ha superado a miles hola que tal mi gente por aquí Xenico trayéndote otro video más por favor te pido que dejes tu like, suscríbete y vamos con este título señores que dice chef mexicano admite que Perú está superando a México en la gastronomía señores así que vamos a escuchar de qué se trata el video, vamos allá interesantes palabras de chef mexicano dice que Perú está ganando a México en gastronomía mira el video, suscríbete y comenta qué opinas yo coincido totalmente con lo que él dice pero además nos hemos dormido en nuestros laureles porque Perú ya nos rebasó hace rato porque el gobierno peruano tomó una política de estado donde iban a promover la cocina peruana y nos guste, nos duele, lo querramos o no aceptar hoy por hoy Perú tiene mejores y más grandes restaurantes en las ciudades más importantes del mundo yo estuve hace dos meses en Londres comiendo restaurantes peruanos y nosotros seguimos con nuestras cosas y no salimos nunca de nada sobre este análisis, sobre este ranking, pues México está muy bien posicionado ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que a nivel Latinoamérica y creo que es conocimiento de todos nosotros México es punta de lanza en términos de gastronomía por ahí a México lo acompaña Perú quizás como las dos grandes banderas de cocina en el continente y la verdad es que listas como los Christie Best Restaurants pues precisamente lo que hacen es confirmar esto la presencia de restaurantes mexicanos en la lista hace que México esté en esos sitios donde le corresponde estar a nivel gastronomía y bueno, que listas como estas pues lo que hacen es ayudar a definir los restaurantes y las ciudades y los países como destinos gastronómicos ¿no? Pollos como Gastón Acurio por ejemplo por parte de Perú está por abrir ahora en Dubái entonces yo creo que estaremos viendo... ¿Y por qué es una advertencia? Les explico Yo creciendo en México, en la escuela nos decían que la comida mexicana era un patrimonio de la humanidad que era única y de la mejor en el mundo y esto inevitablemente te levanta el ego un poquito te ponen esa mentalidad que una vez que sales de México hacia América Latina no hay comida buena y cuando llego a Perú siento una cachetada en la cara al ver lo excelente y lo buena que es su comida como mexicanos tenemos ese orgullo que le dimos ese regalo al mundo de nuestra comida pero al llegar a Perú te abren los ojos a la fuerza a la revelación de que no somos los únicos desde los restaurantes caros de lujo hasta la comida callejera no estoy diciendo todos, a veces algunas personas no quieren admitir que exista un país latinoamericano que esté a la par de México porque honestamente se los admito de la forma más sincera la comida peruana y la mexicana están a la par la comida mexicana aprueba por primera vez comida de la selva no puedo con lo rico que está pero es muy rico amigas, esto no es de Dios es muy rico, de verdad, es real vamos al Perú wow señores, muy interesante lo que acabo de escuchar miren, yo le voy a ser honesto yo nunca he probado la comida de México pero varios amigos me han dicho que es muy pero muy buena ahora, ¿qué sucede? que haciendo un pequeño análisis de varias cosas que he escuchado de varias métricas que he visto definitivamente la comida peruana hoy en día ha superado a miles de países con la gastronomía entonces, ya eso te dice que la mejor comida ahora mismo del planeta Tierra es la peruana ojo con esto señores eso no quiere decir que diferentes personas de varios países tengan un gusto diferente como dice el dicho para los gustos, los colores pero basándome en mi propia experiencia con la comida peruana para mí es una de las mejores comidas del mundo ya yo he tenido la oportunidad de viajar a varios países uno de ellos es uno de los países que para mí es impactante y de otro mundo, por así decirlo que es Tokio, que tiene una gastronomía también buenísima yo por mi experiencia le digo que no le gana la comida peruana por ejemplo también he tenido la oportunidad de estar en el país de Alemania Europa y tampoco señores o sea, ahorita Perú está en su mejor momento tanto de la gastronomía peruana tanto de muchísimas cosas que el país de Perú está haciendo Lima se está modernizando pero muchísimo señores vamos a darle a Lima unos 10 años y Lima va a ser increíble señores así como usted siempre escucha que dice vámonos a París vámonos a tal lugar todo el mundo va a querer estar aquí donde yo estoy ahora en Perú señores increíble felicidades para Perú señores así que ya tú chaves recuerda por favor dejar tu like te pido un favor señores si ustedes ven este contenido en YouTube también te pido que lo vuelvas a ver en Facebook señores porque necesito llegar a los 60.000 minutos y ahora que voy por 79 así que un pequeño apoyo si lo pueden hacer señores así que ya tú chaves les voy a estar dejando mis redes sociales por aquí y este último vídeo para que lo vayas a ver así que ya tú chaves esto es Cheneco Show